Se abren los telones de nuevo. El Teatro Luis Poma anunció los detalles de la temporada 2021 de sus obras que dará inicio este mes de marzo, esta vez con estrictas medidas de bioseguridad para garantizar la seguridad del público y de sus colaboradores. Es el reencuentro, reencuentro con nuestras emociones, estamos muy emocionados de poder volver a recibir al público aquí. El público nos ha hecho mucha falta, los actores necesitamos del público para poder vivir. Entre las medidas de bioseguridad que se han estimado para estas actividades están un número reducido de actores en escena y un aforo de 65 personas máximo, entre otras. Hemos equipado el teatro con montones de medidas de bioseguridad, como pueden ver estoy con mascarilla, le vamos a pedir a los espectadores que guarden la mascarilla durante toda la obra. He reducido el aforo a un 30%, es decir 65 personas y separados. El telón se abrirá el 18 de marzo con la comedia teatral Arte, en abril llega la comedia Íntimos, en mayo se estrena el Arte de la Comedia del Arte y las Siete Vidas de Olivia y en el mes de junio se presentará el Cavernícola. El horario de las funciones será jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado 5 de la tarde y 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Las entradas se podrán adquirir en el sitio web www.teatroluispoma.com y también en la boletería del teatro. Eva Velasco, TCS Noticias.